Noble compañera Dueña de mis horas Canta quien te adora Con fiel la pasión La canción sincera La canción más pura Hecha con ternuras De mi corazón Eres de corriente La flor admirada Eres tú la amada Del fiel trovador Que su amor al diente Eresa cantando Y hoy va pregonando Su dicha mejor Cantando proclamo Mi joya preciosa Eres tú la diosa De mi devoción Más cuánto te amo No han dicho mis versos Pero el universo Sabrá mi pasión Y hoy va preciosa No llora